Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué está pasando con Alquimia, si es que está pasando algo, la verdad. Bueno, Alquimia es un formato relativamente nuevo de Magic que salió hace, pues bueno, aproximadamente un año y medio, solamente exclusivo para Magic Arena, o sea, es un formato que solamente existe en formato digital, únicamente y exclusivamente, porque no puede existir en formato físico, no se pueden hacer cartas físicas, dado que tiene algunas interacciones que serían imposibles de replicar en el mundo real, que tiene que hacerlas, digamos, una computadora por detrás con algunos de los efectos de algunas de las cartas que son muy, muy peculiares, muy extraños, y como digo, no se podrían replicar, no se podrían llevar al mundo real, al mundo físico. Bien, Alquimia, como digo, salió hace un año y medio y es un formato que fue ampliamente rechazado por toda la comunidad, ¿de acuerdo? La verdad es que yo al principio creí en Alquimia, creí que era el futuro de Magic, dije, buah, por fin llega la era digital de Magic, por fin va a ser un poquito como Hearthstone, al menos en el sentido de poder competir con Hearthstone, que es el juego digital de cartas más importante del mundo, y dije, este es el formato, formato que tiene muchas ventajas realmente, porque podían balancear cartas, buffs, nerfs, es decir, ya no tienen que prohibirte las cartas, que una carta es muy poderosa, la bajan un poquito, que una carta está muy floja, la suben un poquito, y dije, pues esto es el futuro de lo que tienen que ser los juegos de cartas. Pero muchos, muchos conceptos de este nuevo formato contradijeron lo que era el espíritu principal de Magic, y por eso la comunidad lo fue rechazando. El primer rechazo que recibió esto fue el monetario, el económico, ¿vale? Lo vamos a ver ahora a continuación, porque os voy a poner un poquito en situación de qué está pasando con Alquimia, y por qué creo que Alquimia está muerto. Descanse en paz, Alquimia, porque puede que haya llegado su fin, y ahora os lo voy a explicar, os voy a argumentar, y vais a ver exactamente qué es lo que está pasando. Aquí tenemos una breve explicación de lo que implica, de lo que es Alquimia. Bueno, lo tenemos en inglés, pero como digo, Alquimia es exactamente igual que el formato estándar, es decir, es el formato en el cual puedes jugar con las cartas más recientes de Magic, las de los últimos sets, las que han salido desde el set de septiembre del año anterior en adelante, básicamente. Pero además le van a añadir cada nueva colección que sale, un mes después de la nueva colección, sacarían un pequeño pack de 30 cartas con cartas adicionales de Alquimia. Y dijimos, ah, pues genial, 30 cartitas nuevas, perfecto. Hubo muchos problemas con esto, porque esas 30 nuevas cartitas exclusivamente digitales, exclusivas de Alquimia, que solamente se pueden jugar en el formato Alquimia solamente en Magic Arena, la mayoría de ellas eran raras y míticas. Así que conseguirlas era muy complicado, o te gastabas muchos comodines, o tenías que comprar muchos sobres. O sea, económicamente al final implicaba básicamente como si fuese una colección adicional, un set adicional, o sea, una presión todavía adicional superior sobre los jugadores. Nació en diciembre del 2021, como estáis leyendo ahí, pero bueno, aquí tenemos algunas de las imágenes de las cartas, ¿vale? Cartas rebalanceadas y, por ejemplo, esta de aquí arriba, ese simbolito significaba que era la versión de Alquimia de una carta física. O sea, de una carta que en Magic Arena existe, que en Magic Físico existe, pero que tiene un texto distinto en Alquimia al texto que tiene también en Magic Físico. Otra de las cosas que hicieron además con Alquimia fue hacer que las cartas de Alquimia fuesen las de Histórico, también dado que Histórico era un formato que no existe en Magic Físico, solamente en Magic Arena. No era un formato exclusivamente digital histórico, porque todas sus cartas existían en Físico, hasta que hicieron esto. Sacaron Alquimia y dijeron, no, y las de Alquimia también son para Histórico. Por tanto, en Histórico no puedes jugar con la Epifanía de Alrun original, que está impresa en papel y en cartón, sino que tienes que jugar con la versión de Alquimia que está nerfeada. Y las cartas exclusivamente digitales, como algunas de las que podéis ver por aquí, están disponibles también en Histórico. De modo que se ha encargado un poquito el espíritu del formato. El formato histórico era un formato muy querido por mucha parte de la comunidad, por una gran parte de la comunidad, porque tenía cartas históricas, de verdad. Y cartas de toda la vida de Magic, ¿de acuerdo? Y decías, bueno, pues era una especie de vintage de Magic Arena, de Legacy de Magic Arena. Y nos gustaba mucho por eso. Pero al meter a Alquimia se desvirtuó todo aquello. Bien, como decía, tenemos un poquito la wiki. Últimamente estoy mirando mucho la wiki de... A ver, simplemente porque tiene toda la información de Magic, ¿no? Le he traducido al español para que se vea mejor, por si queréis pausar el vídeo e ir leyéndolo. Y aquí nos explican qué es esto de Alquimia. Y me voy a ir directamente a lo más importante de qué es Alquimia. Y pausándolo si queréis leer un poquito más de información. Y aquí tenemos el problema. El problema, como decía, es un problema económico. Si con cada nueva colección, Innistrad Cacería de Medianoche, Innistrad Compromiso Escarlata, Kamigawa... Si con cada colección me vas a sacar otro producto suplementario, ¿de acuerdo? Al mes siguiente, ¿vale? Significa, y además que tiene casi todo raras y míticas, significa que vamos a tener que hacer un desembolso económico el doble de grande que antes para seguir el ritmo de Alquimia. Eso fue lo primero que mató Alquimia. Alquimia está muerto a día de hoy. Lo primero, por el tema económico. No puedes sacar un producto suplementario al cabo de un mes que tiene de 30 cartas, casi todas son raras y míticas. Eso es lo primero que mató Alquimia, ¿vale? Lo segundo que mató Alquimia es que dijeron que iban a ser 30 cartas por cada colección, ¿vale? ¿Qué hicieron la primera vez? 60 cartas. O sea, ya el primer día ya mintieron de base. O sea, ya dijeron a la gente, no, van a ser 30 cartas, tranquilos, no son tantas. Pues no fueron 30, fueron 60 y casi todas raras y míticas. O sea, económicamente eso ya ha hecho al 80% de la comunidad de Magica Arena. Así de crudo, o sea, es así la realidad. Eso ya mató a Magica Arena. O sea, a Alquimia, perdón. Mató a Alquimia. La gente estaba muy reticente con el tema de Alquimia porque decían, no, es digital, esto es el Hearthstone, esto es para móviles. Magica es como un juego clásico de toda la vida en el cual la gente defiende lo clásico y el espíritu original de Magica, ¿vale? Y esto rompía ese espíritu. Así que tenían que hacerlo muy bien para convencer a los viejos, como yo. A mí me convencieron rápidamente porque yo, aunque soy viejo, me parecía bien el progreso y como no rompía a lo anterior, tú podías seguir jugando al Magica de toda la vida o al Magica digital de Alquimia. Yo dije, pues no hay problema, ¿qué problema puede haber con Alquimia si te dejan hacer lo que tú quieras? Pero claro, ya sabéis, la gente más reticente, la gente más rancia y esto, pues lo rechazó de plano simplemente por tener cartas digitales, este tipo de cosas, ¿no? Pues bueno, como digo, mintieron, decir que iban a... No, es que como lo sacaron en diciembre y ya habían sacado colección en septiembre y noviembre, cosa que no os lo habituar sacar dos colecciones antes de las navidades, sacaron dos colecciones... No, pues como han salido dos Innistrats, pues también sacamos doble Alquimia y metieron 60 cartas, ya mataron a la comunidad. O sea, ya mataron básicamente Alquimia desde el principio. Y como podéis ver, fueron regularmente con Kamigawa, Nueva Capena, Dominaria, Lagrada de los Hermanos, Pirexia, al mes siguiente, han ido sacando este producto suplementario, que ya sí fue de 30 cartas en cada ocasión, y cada vez menos y menos y menos y menos gente juega Alquimia. De hecho, los datos de los trackers, los trackers son esos programas externos de Magic Arena que registran la información del juego, de los jugadores, los datos de los trackers de Magic Arena son nefastos, o sea, nadie juega... Nadie juega Alquimia, prácticamente nadie es el formato menos jugado y menos querido. Lo cual va en contradicción con lo que intenta vender Wizards of the Coast, la dueña de Magic. Magic intenta vender como que Alquimia es el formato más jugado con sus propias estadísticas, lo que pasa es que están tergiversadas, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú juegas una partida random, si tú te bajas el juego Magic Arena y no has jugado nunca a Magic, te meten el tutorial, te meten las primeras partidas, están etiquetadas todas esas partidas como Alquimia por defecto, ¿de acuerdo? Entonces los jugadores nuevos van a jugar sus primeras 100 partidas o 200 partidas o 500 partidas en las que juega un jugador nuevo, las van a jugar en formato Alquimia porque no saben ni lo que son los formatos, porque viene predefinido por defecto como que están jugando Alquimia. Entonces Wizards of the Coast mete esos datos como si fuesen veraces y dice, no, no, es el formato más jugado. No, claro, porque es el formato que habéis impuesto a los jugadores que empiezan a jugar o cada nueva cuenta que se hace o lo que sea aparece, o incluso tú te equivocas y estás jugando formato Alquimia en amistoso y ni te has dado cuenta porque el juego te pone como predefinido formato Alquimia en tus mazos, ¿vale? Y tienes que cambiarlo tú manualmente. Entonces, bueno, es engañoso. La realidad, los trackers que sí registran las partidas de los jugadores reales de Magic, se puede ver que es el formato menos jugado de Magic casi desde el primer día, ¿no? Desde el primer día fue un desastre. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que es el fin de Magic? Porque si os fijáis aquí en esta lista de fechas y de colecciones, está aquí Pyrexia, que es la colección anterior, y Marcha de las Máquinas no está. No está Marcha de las Máquinas. ¿Qué ha pasado? No va a haber Alquimia de Marcha de las Máquinas por primera vez. En un año y medio, desde que salió en diciembre del 2021 Alquimia, siempre con cada nueva colección, al mes siguiente han ido sacando la nueva colección esta ampliada de Alquimia de Kamigawa, de Nueva Acapena, etcétera, etcétera, y ya con esta colección no lo van a hacer. ¿Qué significa esto? Tiene diferentes lecturas y matices, ¿vale? Ahora tranquilos que hay más vídeo, ¿vale? Ahora os pongo en situación porque muchos están diciendo ¡Ah! Pero es que sí hay cosas, hay razones, hay matices a todo esto, ¿vale? No significa que no vaya a haber más. Significa simplemente que para esta colección no lo van a hacer. Puede significar que han perdido el interés, las ganas, o la motivación con este formato y lo van a acabar tirando a la basura después de haber hecho a la gente, a los que lo hayan jugado esto, después de haberse gastado cientos de euros o miles de euros en tener estas cartas o lo que sea. Puede ser, pues podría ser, perfectamente que descontinuasen el formato que han visto que tiene muy poco éxito, que les cuesta mucho dinero, seguramente les cuesta mucho dinero a nivel de desarrollo y sobre todo a nivel de implementación en el programa, ¿vale? Porque tienen mecánicas muy poco habituales y eso implica programadores tecleando, muchos programadores, muchas horas, mucho tiempo, con muchos bugs y muchos problemas y rebalanceos, mucha gente pendiente de algo, mucho dinero, por tanto, que luego no se retorna a la empresa, ¿vale? Y diréis, bueno, es que lo que ocurre es lo siguiente. Bueno, aquí veis, por cierto, Puerta de Baldur, el año pasado. Esto fue un producto que sacaron en Magic Físico, ¿vale? Diseñado para Commander, nada más en Magic Físico. El Commander es un formato especial que existe en Magic Físico, ni siquiera es un formato que juega todo el mundo, lo juega muy poquita gente también. Bueno, juega mucha gente, pero no lo juega todo el mundo en Magic, ni muchísimo menos. El caso es que sacaron ese producto de Commander y dijeron, venga, pues os lo metemos, le metemos unas poquitas cartas de alquimia y sacaron este producto extra en verano. O sea, además de los productos extras de cada set, al mes siguiente de cada set, que ya sacan cada dos meses un set, te sacaron, además, ese mes adicional, otro producto más, toma ya de alquimia, o sea, es una cosa imparable, esto es una locura, realmente, si lo pensáis, otro producto adicional de Commander, que lo adaptan un poquito a Magic Arena, le meten unas poquitas cartas digitales de alquimia y a correr, ¿vale? Bueno, pues este año también va a pasar esto, ¿vale? Por eso digo que este Epirexia no va a ser el último. No va a haber producto de marcha de las máquinas de alquimia, pero sí que está anunciado desde hace ya bastantes meses que en verano van a sacar el producto de El Señor de los Anillos. De hecho, aquí ya podrían haberlo puesto. Saldrá más o menos por las fechas de Alquimia Horizons, Alchemy Horizons, Horizontes de Alquimia, Puerta de Baldur, que sacaron el año pasado. Más o menos lo sacarán por esas fechas y aquí lo tenemos, el de Baldur's Gate del año pasado, que salió el 7 de julio, y este año sale el de El Señor de los Anillos. Creo que sale a finales de junio, pero claro, para Magic Arena puede que salga un poquito después, porque meterán alguna carta de alquimia o algo por el estilo. Será legal en alquimia y también en histórico, por supuesto, como todos los productos de alquimia. Y este producto, en principio, cuando fue anunciado, no nos dieron a entender que fuese a salir para Magic Arena. Se entendía que iba a ser como el producto de Commander que hemos visto hace un momento. Este de Baldur's Gate se entendió que sería solamente para Magic físico, pero se sacaron de la manga que lo metieran en Magic Arena en alquimia, con esta adaptación. Y lo mismo pasa con El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, en un principio, no iba a salir para Magic Arena, no iba a ser digital, iba a ser un producto exclusivamente físico, porque iba a ser para formatos antiguos, Vintage, Legacy, Commander, esos formatos antiguos, o formatos que engloban todo el Magic existente, como es Commander, como es Legacy, como es Vintage. Al final sí lo metieron también en Modern, que es todo formato también antiguo, pero no tan amplio como Vintage, Legacy o Commander, que son todas las cartas de la historia. Por ejemplo, Modern, ese formato desde el 2003 en adelante, o sea, no tiene los 10 primeros años de cartas. Bueno, pues este año va a seguir alquimia. Lo que pasa es que yo lo que entiendo es que ya lo tenían programado. Entiendo que llevan ya tiempo trabajando en ello, porque lo de El Señor de los Anillos se conoció también desde hace más de un año, que iban a sacar una colección de El Señor de los Anillos, entonces llevarán meses trabajando en ello, desde a lo mejor un año, y el producto alquimia de El Señor de los Anillos ya estaba hecho, y ya supongo que lo van a lanzar, ¿vale? Pero este, no han tenido tiempo, claro, si no tienes tiempo en una empresa es porque no has tenido ganas realmente, porque el tiempo es dinero, simplemente no has tenido tiempo porque como no genera dinero, no has querido contratar trabajadores que lo desarrollen, que lo implementen, porque lo podrían haber implementado. También diréis no, y aquí viene el matiz final de todo este tema, que ya he hecho un pequeño spoiler antes. El problema en esta ocasión es que dentro de un mes lo que van a sacar es marcha de las máquinas de Aftermath, las secuelas, de las cuales ya hemos hablado en un vídeo reciente que ha habido una filtración de, bueno, un escándalo tremendo en Magic con el tema de marcha de las máquinas de Aftermath, las secuelas, que se han filtrado casi todas las cartas, alguien ha filtrado todas las cartas porque, bueno, no sé, algún trabajador de la empresa sacó una caja de sobres, la vendió, vete a saber cómo, mercado negro, literalmente, o sea, es una historia increíble, y alguien ha abierto la caja, ha sacado todas las cartas y se han filtrado prácticamente todas las cartas de Aftermath. Bueno, el caso es que dentro de un mes, en la fecha en la que más o menos iba a salir lo que sería alquimia, marcha de las máquinas, van a sacar este producto adicional de 50 cartas. Pero claro, es lo que os digo, y por qué no el alquimia también, o sea, es decir, esto es físico, esto son 50 cartas nuevas para marcha, bueno, una mini ampliación de marcha de las máquinas con 50 cartas físicas, ¿por qué no sacas otras 30 más, como has hecho el resto de meses que sean exclusivamente digitales para alquimia? Dirán, no, saturación, pero si os importa un pimiento la saturación, eso está clarísimo. Esto es una cuestión de que no ha habido ni tiempo ni ganas de sacar un producto de alquimia, de un producto que no se vende, que no tiene tirón, que no genera dinero, ¿vale? Si tú vas a gastar más de lo que generas, no lo haces. Y por eso digo que todo este tema, todo este tema de alquimia, huele a la muerte, ya definitiva, por fin, de alquimia, parece, o sea, es decir, el hecho de que a lo mejor estoy equivocado y a lo mejor ya la siguiente colección vuelven a la normalidad y sí, efectivamente, todos los meses después de la nueva colección sacan el producto de alquimia. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo creo que si esto sale bien, si esto vende, si sacan dinero de esto en Magic Físico, con el Aftermath, si un mes después de sacar marcha de las máquinas el producto de 50 cartas adicionales, que por cierto, casi todas también son raras y míticas, 35 raras y míticas de 50 cartas, si esto funciona, no hay ni siquiera comunes, o sea, si esto funcionase, económicamente hablando, me vuelo que lo van a empezar a sacar con todas las colecciones, no les cuesta nada diseñar 50 cartas adicionales, bueno, no les cuesta nada, entre comillas, y si van a sacar dinero por ellas, claro, lógicamente, y a lo mejor empiezan a hacerlo en todas las colecciones y claro, por esta misma regla de tres, siguiendo este razonamiento, si este mes no van a sacar el producto adicional de alquimia de marcha de las máquinas porque sacan de Aftermath y esto lo empiezan a hacer en el resto de sets, pasa lo mismo con alquimia y dejaran de hacerlo y será la excusa perfecta para abandonar el formato, ya os lo voy diciendo, ya os lo voy adelantando y al final el formato alquimia lo mismo se convierte en, bueno, cuando salga un producto físico tipo commander o algo de ese estilo como el del señor de los anillos que es tipo commander, ¿de acuerdo? el señor de los anillos aunque nos han dicho que es un formato bueno, que va a valer para modem, legacy, vintage, ya hemos visto muchas de las cartas del señor de los anillos es un producto tipo commander, ¿de acuerdo? si queréis saber más de lo que es commander buscadlo en google y tal, meter pues para todo el mundo pues para ver qué pasa, para vender mucho porque es un producto muy atractivo incluso para gente que no juega magic por ser del señor de los anillos bueno, me enrollé mucho con todo este tema y creo que es más o menos os he explicado todo lo que os quería comentar creo que es la muerte de alquimia creo que va a ser la última colección de alquimia que van a sacar la de el señor de los anillos y bueno, salvo sorpresa de última hora salvo que las cosas vayan muy bien en cuanto a ventas y alquimia remonte o empieza a funcionar al ser un formato que ha ido siempre para abajo a pesar de que es el formato al que más apoyo fue la gran apuesta alguien de muy arriba de Magic dijo no, este es el formato esta es la apuesta vamos a ir a por ello alguien tiene un proyecto personal porque al fin y al cabo las empresas están formadas por personas y si hay un director de juego o de desarrollo o de lo que sea dentro de Magic Arena que apostó por esto ya no solamente es su apuesta personal sino su apuesta laboral es decir, su futuro en la empresa y su futuro a lo mejor su carrera depende de que este producto funcione por eso hacen tanto hincapié también en ello para que esto siga adelante pero llega un punto en el que las cosas no se sostienen y acaban y puede que sea la muerte de alquimia espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!